Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast de canal 49. Espero que estén muy bien, la verdad es que yo estoy contento, más allá de la victoria, ¿no? Que siempre se disfruta ver a los 49 ganar, aunque sea pretemporada, pero repito lo mismo que dije la semana pasada. Estos juegos, más allá de ganarse o perderse, pues son para entrenar, son para prepararse, son para ver elementos, son para ver crecimiento en jugadores. Y me parece que en este partido hay progreso en algunas líneas, hay un retroceso en otras, brillan algunos jugadores dando un pasito más y otros definitivamente se siguen quedando igual. Otros de plano ni siquiera aparecen, pero bueno, vamos a hablar de todo esto, ¿no? Antes de continuar, ya saben que les voy a agradecer mucho que se suscriban al canal, sigan invitando a aficionados liners a hacerlo, activen la campanita, den notificaciones para que esta plataforma de YouTube les avise siempre que subo mis nuevos videos. Ya saben que estoy en las redes sociales, hay nueva red social, ¿no? Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y ahora ya estoy en Twitch. El viernes pasado hice mi primera transmisión ahí en Twitch, que soy como Canal49 y algunos de ustedes estuvieron por ahí, estuvimos platicando, cotorreando y ahí estoy haciendo unos jueguitos de Madden, el Madden 22 que ya llegó en vivo. Entonces, se puso buena, se puso entretenida la charla y la transmisión, entonces por ahí voy a andar. Yo espero que este miércoles ande por ahí por Twitch, haciendo algún streaming otra vez. Entonces, pues bueno, ahí les dejo las redes sociales para que si no me están siguiendo o si no están suscritos por ahí, pues me sigan, ¿no? ¿Qué más? Ah, pues ya está el botón de unirse, ya saben los que quieran ser miembros dorados del canal y quieran apoyar esta plataforma, pues también ahí está la opción, que repito, o les digo porque por ahí alguien, este, como que se me, o no he entendido mucho de qué trata esto, ¿no? El Canal49 sigue siendo el mismo, mis contenidos son para todo el mundo, yo no le voy a cobrar absolutamente un centavo a nadie por mi contenido que hago, por todas las horas que le dedico y todo el trabajo que hago a esto y lo que le invierto, pues no, sería una tontería pedirles un peso para hacer esto, ¿no? Siempre va a seguir siendo el contenido el mismo, este, lo de los miembros del canal solamente es para los que gusten apoyar, ¿no? Al crecimiento del canal, para que lo pueda yo seguir haciendo y pueda seguir avanzando, porque la verdad es que si son unas friegas, si son unas jodas estar haciendo esto, ¿no? Básicamente por el amor al arte, pero ahí, este, quien lo quiera hacer, pues es voluntario, no hace absolutamente ninguna cuota de nada, ¿no? Este, el canal es el mismo y es para todos, absolutamente los aficionados de los 49ers, pero bueno, dicho esto, pues entremos en materia, me gusta el juego en general, ¿no? Me gusta, ya sabemos que siempre es como ver, pues, juegos flojos, ¿no? En cuestión de estadísticas o de espectacularidad, o de, pues, poder ver a lo mejor a los jugadores que, pues, de los que más estamos esperando verlos, ¿no? Que son George Kittle, Nick Bosa, Jabón Kinlo, ¿no? Que por ahí a mí me siguen intrigando que no juegan, este, Raheem Monster, Fred Warner, perdón, Fred Warner, que por cierto, acaba de ser nombrado en el lugar número 21, dentro de los 100 mejores jugadores de la NFL del año pasado, lo cual me parece excelente, porque ya está incluso arriba de Bobby Wagner, ¿no? Para quien seguía teniendo duda quién era mejor, pues ya la NFL lo pone arriba de Bobby Wagner, pero a mí sí me hubiera gustado verlo top 10, o mínimo top 15, ¿no? Top 15 de los 49ers, este, pero bueno, ahí está en el número 21, el señor Fred Warner, lo cual me parece excelente, tenemos un gran linebacker que no hemos podido ver, sí hemos visto a Greenlow, ¿no? Ya jugando desde el juego pasado, pero bueno, vamos a empezar a tratar de desmenuzar así, de pronto un poco lo que yo vi en el juego, ya saben que el jueves en Canal 49, pues ya hablaré con más números, con más estadísticas, más de lo que fue el funcionamiento del equipo, ¿no? Porque ahorita sí, de rápido, pues no, no tengo todo en la mente, pero sí lo que vi, pues lo digamos, empecemos por lo lógico que es Trey Lance, me parece que da un paso, el señor Trey Lance se ve mucho mejor en este partido, no de inicio, porque al principio se sigue viendo un poco inconsistente, ¿no? Por ahí tuvo algunas lecturas también un poco erróneas, por ahí vuelve a tirar una doble cobertura, que le vuelven a perdonar la intercepción, algunos pases por ahí medio malos, en alguna que intenta salir, nunca ve que vienen por ahí, estuvo a nada de que le provocaran un fómbolo y como me recordó a Colin Kaepernick, como perdía balones cuando, como que corría, pero no corría, y entonces le llegaban y le tomaban el balón. Pero bueno, cosillas que tiene que ir poniendo Lance. Pero por ahí mete, al menos yo vi cuatro muy buenos pases, ¿no? Obviamente la segunda anotación fue el que más me gustó, ¿no? Todo el tiempo está viendo, hacia el lado izquierdo está viendo al Sefty, cuando ve que el Sefty se va para acá, ni siquiera voltea a ver si está el receptor. Él cuando está volteando ya está tirando y mete un balazo a las manos de Travis Benjamin, que termina la anotación, la anotación de Mohamed Sanu es más una jugada de pizarrón, ¿no? Él prácticamente no tenía que ponerse en las manos a Sanu, pero sale muy bien y también tira un balazo. Por ahí el pase que le tira a Trent Sheffield, ¿no? Que es colocadito en la banda, por ahí hay una confusión en la defensiva de los cargadores y la aprovecha excelente, ¿no? La lee, me parece que es una lectura para Snap, incluso él sabe que va a estar solo Sheffield y le tira un excelente pase donde ni siquiera pierde yardas y logra llegar hasta la 15, que termina en la anotación. Y otro que me gustó mucho, pues, es una jugada de play-action que sale rolando hacia el lado izquierdo, hacia su hombro contrario y le pone un pase completamente descolocado él, pero se lo pone en las manos a Richie James y ni siquiera se perdió. Yo, inclusive, cuando lo vi, pensé que la había volado, pero se lo puso también que Richie James sigue, ¿no? Y llega casi al primer 10. Esos cuatro pases que le di a Trey Lance me parecieron de un coreback que ya no nada más fue un chispazo como el de hace ocho días, ¿no? Aquel pase de 80 yardas, sino aquí ya se empieza a ver un coreback que sí, puede ser que tenga mucho talento, que lo tiene, ¿no? Creo que sí lo tiene y que, si se sigue puliendo, lo va a hacer bastante bien. Y sí creo que Garoppolo ya tiene que empezar a sentir pasitos porque parece que Lance viene muy en serio. No me quiero volar con el tema de Lance, ¿no? Por ahí de repente pasa siempre que ya sienten a Garoppolo y que Lance que inicie todavía le falta, todavía hay muchas cosas que tiene que ir trabajando y se ven, ¿no? Sobre todo en sus lecturas, que es un problemilla que traía. Utiliza ya sus piernas en este juego, ¿no? Un par de ocasiones en una sale muy bien de la presión. Logra el primer 10 en esa que les digo casi, no se decide si correr o no y casi pierde el balón. Y en la conversión de dos puntos, que bueno, ya hay un holding y lo echan para atrás, pero creo que toma una buena decisión al no encontrar receptores rápidos. Recordemos que en zona roja se reduce el tiempo, que más o menos a veces tiene un coreback para lanzar muy rápido y hay que lanzar si no hay, hay que buscar por otro lado. Decide en el momento justo salir y logra la conversión, pues ya el castigo se la anula. Pero en general me parece mucho mejor la actuación de Trey Lance y pues no es que me empiece a ilusionar porque falta mucho. Obviamente es como apenas algunos ladriguitos que empezamos a ver del edificio que puede ser Trey Lance, pero sí me gusta y sí me causa como esta sensación de que pudiera ser que ya Shanahan realmente encontró un coreback que nos puede funcionar. Hay que ver, hay que ver, ¿no? Ya sabemos lo que ha pasado con muchos corebacks. Juegan muy buenas pretemporadas, incluso tienen un muy buen año y después se apagan completamente. Entonces el proyecto Trey Lance hay que tenerle paciencia, no por un juego de pretemporada, ya vamos a pensar que va a ser el titular. Todavía falta Jimmy G seguirá siendo el titular. Repito, nos guste o no, Jimmy Garopolo lo hizo bien. Yo lo que vi de Garopolo fue llevando bien la ofensiva. Sí es más indónico Lance, sí se ve más peligroso Lance, pero Garopolo creo que entiende mejor la ofensiva, al menos en este momento. La intercepción de Garopolo sigue teniendo el problema Garopolo de tirar volar, de tirarles más arriba a los receptores, ¿no? Por ahí tiró un pase, un stop, creo que fue a Duili, que la bajó, si no se la ha tirado tan arriba pudo haber ganado más yardas. Sigue teniendo este problema de tirar más, meterle mucho aire al balón y ese pase va muy arriba de Ayuk, pero tampoco justificó a Ayuk, le pega en las manos, en las dos, ¿no? Ni siquiera de esos pas que rocen con un dedo. En las dos manotas se le va. Y para colmo de males, la intercepta a Sante Samuel Jr., que era uno de los esquineros que yo quería en el equipo y que no lo tomamos por Aaron Banks, que está lastimado. Entonces sí me frustró un poquito, porque creo que a mí sí me hubiera gustado tener a Sante Samuel. Lo dije en el mismo draft, ¿no? Lo dije en el off-season, o bueno, previo a la pretemporada, antes del draft. Pero pues bueno, a Sante Samuel se lleva su primera intercepción en su carrera, al menos en pretemporada, ¿no? Entonces, pues, error. Yo esa intercepción le doy un 80% a Ayuk y un 20% a Garopolo, ¿no? Al igual que la de Lance, ¿no? La intercepción de Troy Lance, que es un poco alargado el pase, ¿no? Para Mohamed Sanu, igual, no es el pase ideal, pero creo que Sanu pudo haberse la llevado y se le abrió las manos y decayaría al profundo de los cargadores. Entonces, igual, ¿no? 80% Sanu, 20% Lance. Y esto nos lleva al tema que más me preocupó el día de hoy y que más me causó como no puede ser. Nuestros receptores tirando balones a diestra y siniestra. Divo Samuel, Brandon Ayuk, Mohamed Sanu, Richie James y hasta el corredor Wayne Gallman. Tiro por ahí uno así que se vio ridículo. Entonces, esa fue una parte que sí fue como frustrante. Creo que los números tanto de Lance como Garopolo pudieron haber sido mejores. Si nuestros receptores hubieran salido en una mejor tarde, tuvo que entrar nuevamente Trent Shelfield al rescate, ¿no? Y Trent Shelfield me parece que se está ganando. Si no, el tercer spot, al menos sí. El chance de pelearle a Sanu, bien fuerte, es el tercer spot. El Shelfield lo está haciendo muy bien. Al menos el juego pasado y este cuando ha aparecido, ha sido determinante y ha hecho las cosas muy bien, ¿no? Sanu se lleva al touchdown, ¿no? Travis Benjamin se lleva al otro touchdown. No sé si Benjamin también por ahí tiró un pase, no sé. Me gustó que también, pero bueno, antes de terminar con este tema, el tema de los receptores. Espero que haya sido una mala tarde, espero que nada más haya sido por hoy. Espero que no pase en los siguientes juegos porque Ayuk ya tiró uno en el primer juego, ya tiró este en el segundo partido. De hecho, había tirado uno antes y luego viene la intercepción. Entonces Ayuk no sé qué le esté pasando, necesita aplicarse el señor. No puede estar tirando balones, sobre todo porque ya se espera mucho más. En el año pasado se lo hubiera comprado porque era novato, pero el año pasado jugó muy bien y no puede ser que en esta pretemporada esté tirando tantos balones, ¿no? Digo, Samuel, pues juega, ¿no? Se me hace arriesgado meterlo. Afortunadamente no presentó molestias, pero ya saben que tuvo un desgarre o una lesión ahí de glúteo, una contracción en el glúteo en la semana que necesitó ahí observación, entonces parecía que estaba cuestionable. Yo no vi la necesidad de meterlo, pero pues al menos jugó y no se resintió y lo hizo bien. Por ahí atrapó un pase, me parece dos. No sé, pero tira uno por ahí. Entonces, pero no vi la necesidad de haber metido a un jugador que si presentó molestias en la semana, pues para qué, ¿no? Pero bueno, el tema de los receptores, vamos a ver si contra Raiders esto mejora porque ya van dos juegos. Este fue el peor, el primero flojito, este muy malo de los receptores, al menos toda la primera mitad, parte del tercer cuarto y ya después, pues bueno, ya vimos otras cosas. La línea ofensiva, me gusta mucho más que la semana pasada, ¿no? Creo que si bien hubo presión, a Lance lo capturan un par de veces, hicieron mejor trabajo, tanto protegiendo al coreback como abriendo huecos. Gallman me parece que es el mejor corredor, se lleva 70 y tantas yardas. Heisty se lleva 60 y tantas o 50 y tantas. Gallman, pues, gana más yardas porque creo que lo usan más y también lo meten ya en el tercer cuarto cuarto, le dan mucho en juego e inflama a sus números, pero a mí me gustó. Nuevamente mucho, ya Michael Heisty, me parece que este 23, este chaparrito corredor que llegó el año pasado, lo está haciendo bien y yo a mí sí me gustaría, insisto, verlo en el equipo, verlo en la escuadra titular, le da otra dinámica al juego. Gallman no lo hizo mal, a mí me gustaría Heisty, a mí en lo particular me gusta más Heisty, pero, pues, ya veremos, ¿no? Lo importante es que le dan profundidad al cuerpo de corredores y entonces sabemos que si Monster llega a presentar algún problema o algo, pues, bueno, puede ser que tengamos gente atrás que lo pueda hacer bien. Entonces, por ese lado me gustó. El ala cerrada, pues, cumple más como bloqueadores hoy que como receptores. Se extraña, obviamente y enormemente, a George Kittle. Sabemos que él es un game changer que puede hacer las cosas completamente de otro, en otro nivel, ¿no? En general, lo que vi en la ofensiva fue eso, ¿no? Sotfield muy mal. A su favor diré que, bueno, jugar ya con el tercer equipo no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil dar los resultados. Por ahí cumplea una mala comunicación con el centro. Entonces, pues, no sé. Si a Rosen, que jugó la semana pasada medianamente bien, salvo una intercepción, ya lo cortaron, yo no sé si Sotfield le van a dar otra chance después de ese fútbol, porque para mi gusto jugó más mal que Rosen, pero bueno, ahí está Sotfield todavía como nuestro coreback del tercer equipo, pero yo siento que no tenemos coreback del tercer equipo. Lo que los cargadores sí, creo que con este stick lo hizo bien, me gustó lo que hizo el chavo, se vio bien, a pesar de que la línea defensiva de San Francisco, ahora vamos con eso, le estuvo metiendo presión, lo hace bien este stick, pues no se ve tan bien, también por lo mismo, jugar ya con jugadores del tercer equipo, pero bueno, eso es lo que yo vi a la ofensiva. Bueno, ahorita vamos con los equipos especiales. La defensiva, me gustó muchísimo la línea, la frontal tal de los cuarenta yores, miren, no jugó Bosa, no jugó King Law, y el tema de King Law, al igual que el de Jalen Hurd, por ejemplo, que es de los receptores que yo creo que, digo, yo quería mucho ver a Jalen Hurd, yo tenía mucha esperanza en Hurd, porque creo que tiene mucho talento, pero pues si las lesiones no lo dejan, pues ya next, ¿no? El que sigue, porque está ocupando un lugar ahí que puede ocupar algún otro jugador que lo merezca más Hurd. es el tercer año y nada más no queda, entonces yo creo que es momento de darle aire antes de seguir gastando y tener que renovar contratos y lo que sea, yo creo que una decepción el señor Hurd, porque pues nomás no quedó físicamente, y es lo que está pasando con Javon King Law, sigo esperando a ver en qué momento lo vemos, a mí me hubiera gustado verlo en esta pretemporada, pero pues sigue presentando problemas en la rodilla y yo no sé si va a terminar siendo un bot. Puede tener todo el potencial del mundo el que ustedes me digan, ¿no? Que King Law va a ser una bestia y que King Law va a ser un gran defensivo, un liniero y no sé qué, pero si no juega y sigue lesionado pasa lo mismo de Hurd, ¿no? Hurd una gran promesa como receptor, lo comparaban con Mike Evans, pero pues lesionado no sigue de nada, entonces King Law esperemos que semana 1 esté y semana 1 demuestre de qué está hecho, porque viendo los 100 mejores jugadores, hoy está habiendo eso The Forest Buckner, ya saben que yo sí soy una viuda de The Forest Buckner, lugar 27, ¿no? King Law lastimado, a Armstead díganme dónde aparecen, yo sigo y me seguiré cuestionando forever, porque prefirieron a Armstead que a Buckner, no creo que Buckner sabía lo que valía y los Niners ahí, se amarraron la cartera, error, pero bueno, vamos a ver qué pasa con King Law, la cosa es que no juega Bossa, no juega King Law, no juega este, bueno, Buckham sí entró algunos snaps, Ford no juega, Armstead sí juega, no se lleva una captura, pero los que aparecieron, ¿no? se vieron muy bien, Jordan Willis con ese safety, esa es la buena noticia, Willis se ve muy bien, la mala, pues está multado por la liga, por esta onda de sustancias, y no va a jugar, creo que 4 o 6 semanas, entonces no vamos a contar con él al inicio de la temporada, Kerr se ve muy bien también, Evukam por ahí también apareció y se llevó una captura, Armstead se llevó una captura, en general la frontal o los hombres que parece que serán rotación de la línea defensiva se vieron bien, estuvieron todo el tiempo encima de los, de los del coreback, los cargadores corrieron me parece que 50 y tantas yardas, cosa que San Francisco nuevamente repite la dosis y corren 100, casi 150 yardas, genera San Francisco con su ataque terrestre, entonces eso también nos habla de que San Francisco va bien, va bien el proyecto a la ofensiva, aunque San Ajá no está abriendo el libro de jugadas todavía como debía, pero los frontales bien, a mí me habla, me preocupaba esta situación, digo no quiero cantar victoria todavía, pero si decía yo, bueno y si Bosa no queda bien, no se toco madera, ojalá que sea bien, si Bosa no queda bien, si King lo sigue presentando dificultades, si Ford no queda del cuello, si Armstead no levanta su juego, qué vamos a tener en la frontal, pero empiezan a levantar la mano algunos por ahí y eso pues es esperanzador para la defensiva de los 49ers, muy bien la frontal de los Niners hoy contra los Chargers, el perímetro, Ufanga sigue siendo un todoterreno, por ahí aparece en todos lados, si no aparecen las tacleras siempre están en la jugada, siempre están en la jugada, cubriendo bien la zona profunda, de repente este señor este tenía que salir corriendo porque las coberturas estaban muy bien hechas y eso habla de que el perímetro estaba trabajando bien, de Moodle, Lenoir lo sigue haciendo muy bien, tapa por ahí un pase en el centro, buenas defensivas o buenas coberturas, perdón, entonces creo que Lenoir parece apuntar a tener ahí otro hombre de rotación muy bueno en los 49ers, Ambrie Thomas me gusta pero menos que Lenoir, por ahí comete algunos errores y lo queman alguna vez, pero también puede ser un proyecto a desarrollar, señor Ambrie Thomas, ¿no? ¿Quién más fue el que? George Maiden se lleva la intercepción, ¿no? Que pésima lectura del Corvette de los Cargadores, pero la aprovecha, Pixix, pero pues igual un castigo nos echa para atrás, pero ahí estuvo, ¿no? Para interceptar hay que estar ahí y el señor George Maiden aparece, perfecto, otro hombre que podríamos pensar en tener de rotación, porque en el perímetro sí vamos a necesitar gente, mucha gente y el próximo año pues vamos a ver ese tema, ¿no? Los linebackers, Greenlow aparece, el rato que juega pues es Greenlow, pero Hillard y Griffith, estos novatos, bueno, primeramente Griffith muy bien, segundo juego jugando excelente, se lleva por ahí cuatro taqueadas, me parece, tres solo, y Hillard también se lleva por ahí tres o cuatro y también brilla, entonces, este, creo que también puede haber ahí alzando la mano ahí quien pueda querer ese, ese, ese compañero de Warner de Greenlow, yo siento que va a iniciar al Zahir de todos modos, pero podría ser que tengamos ahí otro diamantito en bruto y ojalá porque me gusta, me gusta sobre todo Griffith y me parece que encaja perfecto con Greenlow y con Warner, ojalá lo veamos más en la temporada, ¿qué más? Bueno, la defensiva, sí, la defensiva es la unidad que más me gusta el día de hoy, me convencen y bueno, no, igual, no echar las campanas al vuelo, es pretemporada, pero bien la defensa, los puntos que hacen los cargadores, bien más por los errores de San Francisco, las intercepciones, estas cosas, una ofensiva que se movieron bien los cargadores que también hubo por ahí muchos castigos, prácticamente los castigos los pusieron ahí, la otra es una intercepción muy cerca de zona roja, pero bien, la defensa muy bien, me gusta la defensa de San Francisco y equipos especiales, Robbie Gold falla un extra, después del castigo en la conversión, es como si fuera un gol de campo, al final es distancia de gol de campo, está centrado y se le carga a la derecha y yo no sé, esperemos que a Robbie Gold no se le empiecen a quemar ya las naves porque todavía lo vamos a necesitar este año, ahorita no se ve mucho, pero vamos a estar pateador esta temporada, va a haber juegos muy cerrados y vamos a estar del señor Robbie Gold al 100, entonces hoy falla uno, esperemos que no pase muy seguido, en regresadores de patada, pues creo que hay tiro, entre Richie James y Simba Webster, Webster lo hace mejor en kickoff, regresa un par de patadas por ahí con mejor yardaje que Richie James, pero Richie James se avienta una como de 30 y hablas del despeje y entonces empieza a haber ahí tiro y eso es bueno, puede haber competencia, inclusive podríamos estar hablando de tener a Webster en los kickoffs y a Richie James en los despejes, eso estaría bastante, bastante chido, por ahí probaron a Kraftraft, me parece, probaron a Travis Benjamin, pero bueno, son los que más me gustan y en general es lo que veo del equipo, me gusta de Michael Ryans que empieza a mandar estas cargas de backs defensivos que a veces es difícil que los corebacks las desifren por los ninidos y es esta captura de Fanga y del 43, no recuerdo su nombre, no, estas cargas ciegas a los corebacks bien, bien, bien planeadas, bien mandadas y Shanahan pues bueno, tranquilo, me parece que un poco más a despecho con el trabajo en general del lance de Garoppolo, no así de todos los elementos, Troy Sermon no aparece, Troy Sermon se lesionó y no juega, yo lo quería ver, pues entonces ahí también otro tema preocupante, Sermon, espero mucho de Sermon, todavía no lo quiero enterrar, pero pues esto ya preocupa porque pues era aquí donde teníamos que verlo y no se está viendo, entonces ya Michael Hasty levanta la mano, Aaron Banks lesionado, no lo vamos a ver, le hicieron ya una resonancia, parece que van a ser un par de semanas, podría estar para la semana uno, pero yo no creo que inicie, yo me voy a meter ahí a Bronskill, que dio un poco el trabajo de McEvitt, no lo hizo tan mal, pero Bronskill supongo yo que será el iniciador de, como guardia derecho, Tomlinson inicia, McLean inicia, han sido los que han estado jugando, Trenton Williams no juega, Alex Mack no juega y nuestro guardia derecho pues tenemos una interrogante ahí, vamos a ver cómo se mueven las cosas, pero bueno, en general esto es lo que yo vi del equipo, me gustó más que el primer partido, obviamente no solo por la victoria sino porque creo que se muestran más algunos jugadores y empezamos a ver progresos de algunos elementos preocupantes estas situaciones de algunos lesionados y algunos que ya no brillaron como esperábamos y el tema de los receptores es algo a trabajar, muy fuerte porque faltan tres semanas para el inicio de la temporada regular, dos semanas, tres semanas 12 de septiembre para el inicio de la temporada regular y necesitamos receptores con buenas manos porque el señor Trey Lance tiene un cañón en el brazo y por ahí podrían decir es que no todos sus pases tienen que ser unos balazos 5, 5, 10 yardas estoy de acuerdo a veces hay que ser más de colocación pero entre más rápido le llegue el balón a las manos al receptor al receptor le conviene porque tiene más margen para poderse mover entonces necesitamos receptores con manos de piedra como aquellos receptores de la ametralladora Kelly de los vinos de búfalo entonces necesitamos que estos receptores empiecen a fortalecer sus deditos sus manitas y si no Shanahan son una llamada bueno hasta aquí les dejo el podcast de canal 49 ya se viene la temporada y se vienen los regalos miren esta es una de las gorras esta es una de las gorritas que voy a regalar a los miembros del canal por ahí voy a regalar otras gorras a todos ustedes algunos de ustedes de los suscriptores de canal 49 ya les voy a decir las dinámicas para cuando venga la temporada y también voy a regalar playeras que me han estado preguntando muchos de ustedes que quieren una playera de canal 49 también les regalaré algunas playeras de canal 49 entonces estén muy atentos y pues ya les avisé de que onda ya saben que este podcast lo pueden escuchar en iVox y en Spotify en la descripción les dejo los links para que lo puedan oír y si no pues si ya están ahí ya siguen me siguen tanto en Spotify como en iVox pues ya nada más los reproducen este y todos los que he subido desde la temporada pasada estoy en Twitch no ya saben estoy en Twitch como canal 49 ahí no es oficial es la única red social que no dice oficial ese canal 49 y en todas las demás estoy como canal 49 oficial en Facebook en Twitter en Instagram síganme para seguir más en contacto en Twitch podemos interactuar en vivo mientras hago mis gameplays ahí en vivo que ya voy a empezar a jugar más seguido y en línea empezaré a jugar a ver qué palizas me meten pero al menos ahí podemos platicar cotorrear es una red un poquito más libre para echar coto y pues bueno eso es todo lo que quería decir suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones y ya saben que los que gusten pueden ser miembros del canal y los agradecimientos van a aparecer al final de mis videos tanto del podcast como de canal 49 así que pues bueno los dejo con los agradecimientos a los miembros del canal les mando un abrazote a todos mucha buena vibra cuídense mucho y ya lo saben Go Niners 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 Gracias.